¡Papapapapapapapapapa! Gracias por estar en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenido el invitado que está esta noche en este estudio, que es Jorge Valdano, un hombre archiconocido en el mundo, exfutbolista, entrenador, estuvo desde luego en Argentina, en el Mundial de México 86, toda una carrera desde luego en España, en Tenerife, en Real Madrid, en Valencia. ¡Guau, mamá! Valdano de México, bienvenido, ¿cómo estás? Vale, muchísimas gracias. Vaya trayectoria de la Toña. Me ha ido diciendo cosas y soy un ex de todo, ex entrenador, ex jugador, ex talento. Un super ex. Un super ex. Un super ex eres, ¿no? ¿Y en tu presente qué hay? Bueno, hay un libro, Lo que no me convierte en escritor. ¿Me estás a ser un futuro ex? Sí, eso, soy un futuro ex escritor. Un futuro ex escritor. Estoy dando conferencias, tengo una empresa, una consultora, y me muevo mucho, viajo mucho, y hago del fútbol, de alguna manera, una excusa para articular discursos como el que anima este libro, ¿no? Un discurso que anima este libro. Once poderes del líder, once como el número de un equipo de fútbol, once, ¿qué cosas? Bueno, el libro se basa en el fútbol porque es un territorio emocional que se puede convertir en un excelente laboratorio para analizar al ser humano, para ver qué es lo que lo agita, qué es lo que lo motiva para ser más competitivo. Bueno, me paseo por poderes que algunos tienen que ver con la ética, otros tienen que ver con la pasión, otros tienen que ver con la ilusión, otros tienen que ver con lo puramente técnico, la importancia de la simplicidad, la importancia de cuestiones que en principio parecen menores, como la curiosidad, por ejemplo, pero que son muy de este tiempo, ¿no? Bueno, hubo una época en donde uno salía de la universidad y lo que había aprendido le servía para vivir toda la vida de eso, ¿no? Ahora ya no. Ya no. El tiempo es muy rápido, pasa a una velocidad tremenda, hay que renovar el conocimiento porque si no te supera el entorno o lo que es peor, la competencia, ¿no? Así es que conviene mantener viva la curiosidad. Sales de la universidad hoy y te topas con... ¿con qué te topas? Bueno, con cosas nuevas. Con cosas nuevas, con desempleo algunos, con expectativas frustradas. Si estás en un medio tan primitivo como el del fútbol, las cosas nuevas no te sorprenden de un día para otro. Pero si estás, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, es tremendo la velocidad con que lo último supera lo anterior. Eso es, eso es. Exacto. Y bueno, eso pone la curiosidad en el medio de la escena, o por lo menos como uno de estos valores que yo formo en lo claro. Bueno, ahora tenemos una gran ventaja, que la tecnología de la que estamos hablando te ofrece, te pone a tu disposición el conocimiento acumulado en la historia de la humanidad. Como nunca. Y te va a la altura de un botón, ¿no? Pero, claro, yo hablo de la curiosidad porque hay que saber hacerle la pregunta adecuada. Si no, no le sacas el conocimiento acumulado en la historia de la humanidad. Totalmente, Jorge Daldaro. Bueno, estamos tú y yo conversando en un momento en donde, en un país como México, hablando desde luego del fútbol, pues se ha convertido en un asunto, bueno, desde luego relevante, pero que ha desatado un estado de ánimo, digamoslo así, bastante deprimido, por resultados futbolísticos bastante endebles, por la duda de si realmente la selección mexicana va a llegar o no a Brasil, o si debería llegar o no a Brasil, o si tiene méritos suficientes para llegar o no a Brasil al campeonato del mundo, en algo que confronta muchas cosas. Y vemos cosas que tú me vas a decir que opinas, que de pronto cuando hay en riesgo no solo el ánimo de una parte muy importante de la sociedad y su expectativa sobre el mundial, sino los grandes motores económicos y de negocio, las cuentas que se hacen de lo que pasaría si México no llega al mundial son archimillonarias. Y entonces vemos cómo un emporio televisivo como Televisa, diría yo, toma por asalto la selección y coloca a la América como la selección nacional y hace que el vocero de la noticia sea el dueño de las chivas. Bueno, eso deja la sensación de que no es una toma por asalto, sino que hubo un consenso, ¿no? La sensación que has dicho, sí. El enemigo natural de la América, de alguna manera, hace de embajador de la América. Bueno, es un punto desconcertante, pero deja la sensación de que no está tomado por asalto, sino que es una situación de emergencia que ha procurado un acuerdo de partes, ¿no? Yo aquí veo dos síntomas que son horribles para competir. Por un lado, la confusión, que es natural si a ti te cambian de jefe cada mes. Y por otro lado, el miedo. Yo creo que este es un grupo de jugadores que está aterrorizado en este momento porque está superado por las expectativas que crean nada menos que 100 millones de aficionados, ¿no? Yo lo que más he encontrado desde que llegué a México el sábado es un comentario también desconcertante. Es el que dice, ojalá no clasifiquemos. Bueno, yo no lo había visto nunca. Hay que estar muy indignado para desear la no clasificación. Bueno, que no contrajeron mérito suficiente, que fue humillante la manera de llegar al repechaje. Y bueno, además porque el estado de ánimo del hincha nos lleva a expresiones siempre excesivas, ¿no? Pero bueno, los hinchas hacen y dicen cosas de hincha. A los directivos hay que exigirle otro tipo de conducta. Ellos son los que tienen que guiar a los hinchas, ¿no? Bueno, acabas, Jorge, de tocar un tema sumamente importante e interesante y tú, mejor que nadie, podrías ampliarlo y analizarlo. Ciertamente estamos frente a una selección que ha sido desastrosa en materia de resultados y que desde luego la afición reclama esos resultados tan endebles. Pero tú has dicho algo que es muy importante, que es la... Bueno, te refieres a la condición humana de esos jugadores, que por ejemplo el Chicharito, que es un espléndido muchacho, es un espléndido jugador que ha hecho hazañas deportivas y futbolísticas inenarrables y que llega y se coloca en la selección su desempeño y fracasa. Y no quiero imaginar lo que trae en los hombros un hombre como el Chicharito. Tú que has estado en la cancha y que has vivido momentos tan intensos también, imaginemos al Chicharito y lo que pasa por su existencia. Bueno, no tenga ninguna duda de que tiene dificultades para dormir en estos días. Tienen el sistema nervioso hecho un lío y eso para competir es tremendo. Te quita frescura, te quita naturalidad, te quita reflejos. Y estamos hablando además de un fútbol súper profesional en donde las cosas se deciden por un milímetro o por una décima de segundo. Y si estás tan condicionado por el nerviosismo, pues al final termina siendo o mostrándote mucho peor de lo que eres. La mayoría de los jugadores de la selección son mejores en su equipo de origen que cuando se ponen la camiseta de la selección. Está muy claro que cada vez que se la ponen les pesa mucho en estos momentos. Porque se están viviendo una situación muy particular. Mira, no es lo mismo jugar para evitar el fracaso que para la gloria. No, en absoluto lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Jorge Valdano? Déjame hacer una pausa en los cuentas. Volvemos.